Luego de la denuncia que hicieran pobladores de la ruta Suzuka-San Jerónimo, en este medio informativo, donde exigen la construcción de un puente, ya que solamente para cruzar en esa ruta lo hacen a través de un vado construido de cemento y de piedra, este día unas 50 personas de ese lugar y de otras comunidades fueron recibidos por funcionarios del gobierno del estado. En la reunión estuvieron presentes comisariados ejidales y comisarios municipales, quienes demandaron a los funcionarios les apoyen con la construcción de un puente porque en época de lluvias este paso es intransitable. Por separado, Juan Méndez Nogueda, delegado regional en Costa Grande, y Dante Acevedo Morales, jefe del Departamento de Supervisión de Puentes, informaron que por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, acudieron al lugar para constatar las condiciones y de esta manera explicar qué es lo que procede en relación a la petición de los habitantes. Pedían ahí el apoyo y la atención del gobierno de los tres niveles para esta problemática que como paisanos de ustedes nosotros la conocemos, sabemos que para acá llueve tremendo en cada temporada de lluvia y hemos sufrido varios estragos en diferentes temporadas y de verdad que es necesaria y urgente esta atención. En cuanto vimos nosotros la nota informamos a la Secretaría General de Gobierno del Estado y precisamente la instrucción de la gobernadora es esto, atender de inmediato a la población de cualquier problemática o necesidad, yo se lo desprezaba ayer y varios amigos lo han visto, que hemos venido atendiendo ya casi seis años esta función. Hoy con la administración de la gobernadora de inmediato instruye a las instancias a través de la Secretaría General de Gobierno, el maestro Luis Luis Marcial, pues atienden de inmediato dependiendo la problemática, en este caso son caminos, es fuentes y se habló con el director general de SICAE, a quien yo le agradezco mucho al ingeniero Martín que haya mandado al jefe del departamento de fuentes. La gobernadora le informó al Secretario General de Gobierno de esta problemática y de inmediato fue que se está atendiendo con la presencia de ellos. Qué bueno que estén comisarios municipales, comisarios sociales, delegados, desdelegados y todos ustedes, porque bueno, es el pasar y el caminar aquí para sus actividades del campo, las actividades del ganado, de la compra, del mango y la vida diaria, porque también aquí pasa el transporte, pasa el comercio, pasa todo eso, es una vía, es una ruta muy importante para muchas comunidades y para otras que aunque no viven aquí, pero vienen a hacer sus actividades de trabajo acá. Bueno, yo creo que estamos dando la atención que se merece a la gente, repito por indicaciones de la señora gobernadora y de nuestro director general de la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportaria del Estado, ingeniero Martín Vega González y del director de Puentes y Aeropistas, el arquitecto Alejandro Nelmige Vélez. Su servidor, el ingeniero Dante Acevedo, jefe del departamento de supervisión de puentes. Entonces creo que estamos dando la atención a la gente que se merece, atendiendo esta necesidad que es muy imperiosa. Entonces vamos a llevar nuestro reporte en el sentido de que pues es urgente darle atención a esta obra para poderla ejecutar, quiera Dios el próximo año. Entonces, como comentábamos, en estos meses que restan de este año, vamos a luchar para que se pueda elaborar el proyecto ejecutivo completito de este puente vehicular y que se usen los recursos. Estamos a tiempo de que pueda entrar en la propuesta del próximo año. Yo creo que es importante que se acerquen, que tengan acercamiento con nuestro director general, en el sentido de que ojalá se pueda llevar a cabo un convenio de coordinación para poder mezclar recursos y tener más certeza de que podamos hacerlo el próximo año. Se agilice la obra. Bueno, sí quiero puntualizar pues que la obra provisional se ejecuta cuando el puente ya empieza a construirse, porque forma parte del presupuesto del puente. Pero bueno, aquí se está comentando, digo eso se va a estudiar, va a haber acercamiento para ver si antes se puede hacer un paso o hacer ese paso provisional antes. Eso es cosa de que se estudie, de que se valore. La atención a los pobladores se da a raíz de la publicación de una entrevista, donde ellos señalan la urgencia de este paso que se debe de hacer de manera formal, porque el vado que construyeron ya hace varias décadas ya no funciona y en muchas ocasiones los mantienen incomunicados. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.